Enlazador de mundos auto existente King 186 Defino con el fin de igualar Midiendo la oportunidad Sello el almacen de la muerte Con el tono auto existente de la forma Me guía el poder del espíritu Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Sábado 25 de noviembre del 2017 Tenemos el día del enlazador de mundos auto existente Khan Simi El King 186 Definimos Para reconocer nuestro lado de noche Nuestras sombras Soltando Practicando El desapego Simi El enlazador de mundos Es el sello solar Número 6 de los 20 sellos solares mayas El enlazador de mundos Simi Es el poder de la muerte Se nos ha condicionado a ver la muerte como un final Como algo malo a temerlo Para los mayas Es muy importante porque es una transición Nos recuerda el soltar El practicar el desapego La mayoría de las personas tenemos muchos apegos y no nos damos cuenta Sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo Véanlo en las canciones Sin ti no soy nada Y bla 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 Puras cosas así como Por favor Soy feliz contigo y sin ti Ese es el desapego El soltar ¿Qué situaciones en tu vida Te beneficia, se benefician si las sueltas? Estás en una relación Porque quieres estar O porque ya te sientes atada, atado Y te autoengañas Te cuesta estar solo Aquello que no soltamos nos somete El desapego no significa poseer nada Es que nada nos posea La mayoría de las personas estamos poseídos realmente Entre más posees, más poseído estás Impresionante que vi unos videos Ahí en el Facebook del Black Friday, ¿no? Como la gente poseída, ¿verdad? Se enfila, se quedan a acampar Para comprar cosas que realmente no necesitan Llegado el momento de vivir más simple Comenzar a soltar No te vas a llevar nada de todas tus pertenencias Lo único es el nivel de conciencia A menudo vemos el soltar como pérdida Una relación y nos enfocamos Si dejo a esta persona y no encuentro a nadie más ¿Y qué va a pasar? Y si luego me arrepiento Todo lo negativo Cuando cierras una puerta se abren tres Pero a menudo no lo vemos Porque estás enfocado en la puerta Que se está cerrando El soltar es libertad Es liberación Es un acto de amor No es pérdida Si no sueltas alguna relación Un trabajo Alguna situación Y te autoengañas Es muy probable que vivas alguna crisis Sin crisis no hay entendimiento El universo Nos hace transitar una crisis Porque es una manera de que hagamos algún cambio Que hemos negado Nos autoengañamos ¿Cuántas veces has transitado una crisis Que se sentía como el final Pero ahora te das cuenta Que gracias a la crisis Obtuviste entendimiento Hiciste los cambios Soltar Toda crisis trae un regalo En verdad Por eso para mí En mi experiencia La única manera que Como seres humanos Cambiamos Es a través de una crisis profunda Cuando tuve la crisis Más profunda en mi vida Realmente Fue cuando hice el cambio Es cuando ya trasciendes El ego de alguna manera Porque ya no te identificas Pierdes todo Dinero Familia Amigos Todo Sueltas todo De alguna manera El tono cuatro Nos invita a definir Definimos con este tono Para alcanzar el propósito Que nos marca La una encantada De la noche Y lo hacemos a través De la energía Del enlazador Demonios Dar forma Definir Ciertas situaciones A menudo nos cuesta Definir Postergamos Y dejamos Esperamos que algún día Se va a arreglar todo Y ya no nos tenemos Que preocupar ¿Qué situaciones Relaciones Trabajo Sería momento De definir El tiempo pasa Lo único Que no recuperamos Es el tiempo perdido Hacerlo valer De alguna manera Es lo más valioso Que tenemos Más que el dinero El dinero Lo recuperas El tiempo no Nos guía La energía Del viento Ik El sello solar Maya Número dos El viento Es el aliento divino El espíritu Nos recuerda El prestar atención A las palabras Evitar comunicar Basado en lo emocional Comunicar el espíritu Realmente El corazón ¿Qué es lo que siento? Cuando mejoramos Nuestra comunicación Mejoramos nuestras relaciones Y nuestra vida La mayoría realmente No pensamos Antes de hablar Hablamos de lo emocional ¿Cómo me siento? ¿Me hiciste esto? Y guau guau Cuando pensamos Te das cuenta Que todo cambia Entonces utilizar Más la inteligencia emocional Prestar atención Al par de opuestos Es el sello dos Y tiene que ver Con la polaridad El par de opuestos Nos muestran los obstáculos Pero evitar Quedarnos polarizados De irnos a los extremos El camino del medio El viento Nos recuerda Que la religión Es una cosa Y la espiritualidad Otra La religión La creó el hombre Para controlar Y está basada En el miedo La espiritualidad Es tu conexión Con lo divino Sin intermediario Y está basado En el amor Continuamos En la onda encantada De la noche En el cuarto peldaño La noche Nos invita A prestar atención A nuestras sombras A nuestro lado De noche Si no reconocemos Las sombras De alguna manera No podemos integrarlas Y aquello que negamos Nos somete Estos trece días Prestar atención A nuestras sombras Quizás Podemos Realmente Sacarlas En el momento Menos adecuado Así es Cuando pasa Con las sombras Usualmente No son malas Ahí se encierra El mayor potencial De luz Eres muy iracundo Celoso Etcétera No sé Todos tenemos sombras Prestar atención A los sueños Los sueños Nos crían Nos brindan Entendimiento Cuando te levantas Y recuerdas tu sueño Que sensación Te dejó De paz Armonía Estrés Ansiedad Te va a decir Mucho Cómo estás vibrando Qué es lo que está pasando En tu vida Es un reflejo No solamente Somos nosotros En el sueño Cada persona Con la que soñamos Usualmente Es un aspecto De nosotros Ser más intuitivos Utilizar más La intuición Qué es lo que sientes Más de alguna situación En vez de ser tan lógicos Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya O te interesaría Conocer más Acerca al calendario Solkin Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Te reconozco Valoro y respeto Inla Kesh Hayun Hunapku Heba Maya He Mahó